...ponerse al mazazo que supuso el tempranero gol del Olimpiakos conseguido por el danés Christensen y además de dar la vuelta al marcador ha creado numerosas ocasiones de gol para haber dejado resuelta con rotundidad la eliminatoria sin embargo no ha sabido concretar sus oportunidades y ahora su continuidad en la copa de la UEFA tendrá que pasar por el infierno del estadio griego dentro de 15 días el equipo canario muy mermado esta noche por las lesiones y las sanciones ha igualado los 38 minutos en una acción afortunada que es rematada por un defensador Olimpiakos en propia puerta y el gol de la victoria ha llegado en el segundo tiempo en un potente disparo desde fuera del área del peruano Chemo del Solar 2 a 1 para el Tenerife un conjunto que habitualmente marca muchos goles fuera de su terreno y en el que hay que confiar que en Atenas sea fiel a su norma